A mí me ha tocado despedir la reunión en esta sala y el doctor Segovia está en la otra sala despidiendo la suya. En primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia, por la colaboración del comité local, por la ayuda de todos los miembros de la Junta Directiva, por la ayuda de todos los miembros de la Secretaría Técnica del Corte Inglés, sin los cuales esto no es posible realizarlo, nos llevan ayudando ya unos cuantos años. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de asistir durante tres días intensos a una actualización científica de primer nivel. Los ponentes han sido, yo creo, excepcionales, la colaboración es muy buena, ha habido un montón de preguntas y un montón de asistencia en la sala, incluso a horas introspectivas. Tuvimos que realizar un programa muy apretado, porque yo creo que hay muchas cosas de interés y cada vez va a haber más. Y simplemente pues emplazaros a que también vengáis el año que viene la reunión. Todavía no tenemos sitio fijo donde vamos a realizarlo, pero yo os puedo medio medio asegurar que el año que viene sí que vais a ver el mar y que vais a estar más al sur de la península. A todos eso, muchísimas gracias.